Lo de hoy está siendo increíble, tío. Estoy visible a todo el mundo y no veo a nadie. Y si lo veo, ves de frente. Y encima el pavo tiene una escopeta, o tiene un abartón, o tiene un... Asqueroso, tío. Es asqueroso, tío. A ver si esta partida por lo menos es buena. Y se choca. Son bovísimos, tío. Son bovísimos. De aquí a D, ¿no? Sí. O a dónde. A D. Son bovísimos, tío. Y con los vehículos, no sé qué pasa, tío. Que todos los equipos que tenemos... Todos, ¿eh? Todos. Tenemos retrasados mentales como pilotos. Yo es algo que no... Que no logro entender. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? 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 ¿Policía? ¡Wow! Está muerto. Ya, ya, ya. Se lo mató a ver. Vamos a pasar. Mira, mira, mira. Granada al pie. No falla. No, me quema, me quema, me quema, me quema. Voy. Ahí uno vivo a la izquierda. Dos. Y me mata con el puto delay, tío. Me mata con el delay. Estaba ya cubierto, tío. Voy. ¿Qué? Nada, a mí. Hay tres y a mí. Vale, vale. Lo mismo de siempre. Es mi día a día en el Battlefield. Y lo matando con pistola. Y yo no puedo con el FEDERON. Mi día a día en el Battlefield. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué campero! ¡Qué campero! Venga, vas a salir de ahí. Vamos, por mis muertos que sales de ahí. Normal. Vamos, que sí salías de ahí. Muy pa. Muy pa. opción banquet fue literalmente instantáneo que te fuiste de ese y lo perdimos es normal es que eres gilipollas el puto es un hermano de mierda todo el mapa perdido todo el mapa qué hacen aquí campeando nada y este que hace aquí como llegó aquí hola alfa B no? vale otro del mismo sitio no tengo ok ya lo vi no otros no otros no no acá ando a voltear la granada de su vida no 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 nada no 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 ¡Otra vez aquí! ¡Otra vez aquí! ¡Qué pesados! Como ellos. Aquí. Wow. Con el copeta. ¿Muerto? Bueno. Ahora van a venir desde B. Sí, desde todos lados. Vale. La casita de C. Entraron, ¿eh? Voy. Ahí está la puerta. Entró. Con la escopeta. Han entrado de D y de B. Qué malos el equipo, tío. Qué putos mancos, tío. Vamos para de. Sí, la Ovan. Los dos. Sí. Hemos tomado el objetivo alfa. ¡Legadon! ¡Aquí está aquí! Tengo uno. Dos. Increíble. ¿Qué? ¿Quién de vida? Falsísimo. Falsísimo. Están ahí todos. No sé. Me han venido todos a mí. Lógicamente. Pero es que también hay muchísimos en C. Muchísimos en A. O sea, que yo no sé cómo coño se reparten. ¡No! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo salgo de ahí a I-4? Entró el FBI, ¿eh? Por ahí. Entró el FBI, la mafia, la NASA y ahí ha entrado todo el mundo. Pero es que mira A. La veniente cae en A. En A, en C y en D. Están en todas partes. La veniente cae en A. La veniente cae en A. ¿O qué, campeón? Mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Que no se le ve! ¡Que no se le ve! ¡Es que la partida de antes! ¡No se le ve! ¡Tampoco! ¡Es que este tío va invisible! ¡Que no se le ve, tío! ¡Es increíble! ¡Están en miedo, tío! ¡Los estén en miedo! ¡Eres para el objetivo! De atrás, donde se supone que debería estar todo el equipo. Verá, verá. Verá lo que vamos a tratar de morir aquí. De la derecha viene uno, ¿eh? ¿Dónde estás? De dos balas. Me ha matado de dos, de Chauchat. De dos. Que alguien me explique por qué. Que alguien me explique por qué. Y no moré por escombro. Vale, menos mal, piché. Menos mal. Vamos, que me tiene que matar a mí. Somos tres de la patrulla ahí, me tiene que matar a mí. Aguay, la cosa, piché. Cúpreme, eh. Voy a arreglarme a ese. Te corro, te corro, te corro. Ya. De esta libre, ¿eh? No voy a entrar. Sí, yo voy a entrar para arriba. Pues ahí, uno justo ahí. Al menos de un tiempo. Y eso es la terapia. No voy a entrar para arriba. Va, va. La verá tú, la verá tú. Van a venir este. Y de A, y de A, y de A. Mira, mira. La, 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 la. Hay uno. ¿Uno? Es un sniper, ¿eh? Hay varios, muchos, muchos. Mi personaje tonto, no se levanta. No sé cómo lo mata. Guau, guau. No, nada. Hay uno que literalmente se llama así y tiene una fruta. ¿Qué? Mira, mira, el que te mató. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? No, no, no. No, lo teníamos todo perdido, tío. Mira, hay un compañero. Otro. No muere. Ojo. Estoy dejando muchísimos pasos por aquí. Nada, y en el techo de la casa de al lado me acaban de decir. Salto, está en la casa. No. De chill out. Tío, va de chill. Porque sabe dónde estamos. Pues vale. Vale. Tío, va de chill. Pues nada. Vamos a ver otra vez. A todo esto, ni un médico. A todo. Por si... Por si no te había dado cuenta. Poneme P18. Sí, sí. Ahora ese arma es go... Sí, sí, sí. Ahora ese arma es en plan... No te la cruces. No te la cruces que te revienta el arma ese. No te la cruces. Y es el arma predeterminada el asalto. Perdemos, eh. Vale, viene uno. Dios, no me ha dado el francazo de loco. No me lo creo. Vale, de arriba. Allí arriba. Donde está la granada incendiaria. Es del otro lado, eh. Lo maté, lo maté. Listo, ¿no? Opa. Opa, eh. Ay, 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 ay. Cuidado, a tu derecha. Ah, aquí. ¿Pero cómo? All right. Y perdemos, joder. Increíble, tío. Hay uno por aquí. Sí. Bueno, estamos... 16 personas en la misma casa. Como ven con tanque. Creo que es el caso, eh. Mira, 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 mira. Es que lo sabía. Mira dónde está. ¿El tanque o el médico que te mató? No, no, no. Es un médico. Es un apoyo. Es un apoyo en una esquinita. Con una caja de munición. No vaya a ser que una bala se le gaste. No, no. Otra vez. Por la espalda otra vez. Vale. Como ven. Está guay. Partido. Está guay. Vamos a hacer. Mira. Hay una elza llamada aquí, eh. No, me lo acaban de robar Van a venir de 300 Me disparan del lado, del lado, del lado ¡Lo vienen todos! Lo sacan de rodear, es fatal Pero es que después te vas a A y hay 500 Y después te vas a la otra punta que es E y hay otros 300 Increíble 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 Venga, campero, que eres un camperafo de loco Ahora te jode este campero, anormal Hemos perdido el objetivo De una Cojones, tío No, todo de una Que es falso, tío Que es falso, tío Que es falso, tío Aguanta Aguanta Vale, estoy contigo Va a pegar el techo Mi culpa es solo Ok Muerto Increíble Campero, tío, que campero En la puta tienda, tío, que campero son Y yo pensaba que no nos íbamos a encontrar Que no nos íbamos a encontrar Más un equipo como el que nos campeón Salón del baile Que estaban en los tejados siempre Oh, este equipo yo creo que sí lleva la palma Vamos Venga, tontito Wow, 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 wow ¡Hier! ¡Ersta helfe! Hemos perdido el objetivo eco Tienes que se ve dónde coño estás, ¿eh? ¿Clapes? ¿CONE ich mir die Wunde mal ansehen? Hier, erste helfe W已經 ¿CONE ich mir die Wunde mal ansehen? Erste helfe Ich hoffe, das Zeug niszt was Das Ziel da P honorable Du bist verletzt Ich seh mir das an Erste helfe Greif zu No, piché, me montó encima tuya Ya me lleva a medio de paso, piché No, eh 54 de vida Perros, perros Vámonos Estoy en el tanque Venga Hay un tipo ¿Cómo lo puedo creer? Me puedo ir en la oruga Ay, mira, ahí se lo recono Tengo 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 Dios, Dios No me lo he encontrado yo, vamos Estoy en una oruga No, me caigo Eh, mamá, pa' Lo quiero reparar y ya Ahí está Bobísimo, eh A una bala de vida Bobísimo Y vaya palica nos han dado, chaval Vaya palica Ahí uno Ahí uno, lo tengo yo aquí No, lo tengo yo aquí Para Mira, mira Buf Toda, muerto Bien Vamos a ver Ya En la esquina Vale, fin D F Pero a pesar de la puntuación A pesar de la palica que nos han dado Mira las puntuaciones Quede segundo, eh Wow Fíjate, o sea Que tan mala fue la partida Que quede segundo Pues Que siempre suele quedar ahí En mitad de la tabla ¿Cómo? Hay uno que se llama Madrid ¡Ojo! Mira Se ha sacado Hay uno que se llama Madrid En el equipo de ellos ¿En serio? Sí Madrid ¿En qué puede ser? ¿Ah? Désima ¿Era algo? Pues ahora